Hola que tal mis amados hermanos y amigos que bendición la bendición es mía no totalmente creo que la bendición también es para ti en el día de hoy Dios tiene una palabra para nosotros y a mí me llegó como en forma de pregunta mientras estoy orando muchas veces los temas me llegan en lugares públicos otras veces me llegan aquí mismo en el templo pero en la mayoría de los casos me llega en oración en casa y según estaba orando por entre tú y Dios Señor administrame que le digo a tu pueblo esto fue lo que ocurrió el Señor puso en mi corazón que hoy fuera una una pregunta cómo se llama tu Dios y qué hace o sea cómo se llama tu Dios y qué hace nosotros sabemos que en el día de hoy hay algunas 45 mil denominaciones cristianas nada más imagínese las religiones que hay y cada religión y hasta cada denominación tiene su énfasis y algunas tienen dioses diferentes ahora cómo se llama tu Dios y qué hace a través de los nombres de Dios nosotros somos edificados si estudiamos la palabra de Dios vemos que él usa nombres de acuerdo aún a unas situaciones y en muchos de los casos somos nosotros los hijos de Dios que cuando él se manifiesta le ponemos un nombre que va de acuerdo a la situación que él ha resuelto o su manifestación en ese instante en la Biblia yo vi siete nombres que recurren son siete nombres que una vez escrito según estudié no pueden ser borrados ok número uno está el tetragramatón o si esto cuando usted está leyendo algún libro o algo y usted ve y h w h ese es el tetragramatón ok pero muchas veces no dice Dios sino que dice el 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 usualmente en letras mayúsculas esto es el Dios Jehová también se le llama Elohim Eloá 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 y el Shaddai y Sebao ahora también hay nombres compuestos por los cuales conocemos a nuestro Dios y también hay situaciones ahí y yo quisiera ir uno por uno pero rapidito moviéndome así que una vez más le vamos a proveer a el bosquejo para que usted nos siga estos son los nombres compuestos de Dios para la revelación de tu activación de fe según tus propósitos necesidades y circunstancias en Génesis 22 del 13 al 14 vemos que allí está Jehová Jireh o sea el Dios que provee también en Éxodo 15 26 está Jehová Rafa esto es el Dios que sana en la palabra de Dios vemos también en Éxodo 17 del 8 en adelante que aparece Adonai Nisi esto es Jehová Nisi nuestro estandarte voy a ir uno por uno de ellos luego luego está el Dios de nuestra paz esto es jueces 6 24 y está Yahweh Roy el Señor en mi pastor Génesis 16 13 aquí vemos muchas cosas preciosas con la revelación de estos nombres está Yahweh Sebao que es el Señor de los ejércitos Yahweh el Señor nuestra justicia Yahweh el Señor está ahí todos los versículos los estamos dando naturalmente en el bosquejo Yahweh Mikodeshkem el Señor te santifica Yahweh el Olam el Dios eterno Yahweh Cana Elohim Cana el Dios celoso ok estos son los nombres compuestos de Dios ahora vamos a ver porque en verdad yo quiero preguntarte a ti cuál es el nombre de tu Dios cuál es el nombre de tu Dios y qué ha hecho el por ti qué hace porque hay muchos dioses entre comillas hay muchos dioses que la gente le llama dioses pero la Biblia nos dice que Dios es solamente uno así que yo quiero que en el día de hoy usted vaya a través del bosquejo y usted tenga esta conversación conmigo usted puede hacer preguntas y mayormente también usted revele revele a su petición personal y nosotros naturalmente vamos a tratar de contestarle hay un equipo que le llamamos el equipo de los atalayas ese equipo de oración que ora todos los días conmigo ok y pueden orar contigo si tú tienes esa petición ok aquí nosotros vemos entonces primeramente que el primer nombre que aparece compuesto en éxodo 15 26 por lo menos en mi lista es Jehová Rafa el Dios que sana o sea cuando tú estás enfermo a quien tú llamas porque la Biblia nos dice que Jehová sana Moisés estaba sufriendo mucho porque mucha gente caía enferma en el desierto y se le saltaron unas serpientes que mordían a la gente los enfermaban y ya usted sabe con ese veneno y cuando Moisés le oró a Jehová Jehová le dijo bueno hazte tú un hasta y pon allí el símbolo de una serpiente que por esta cuestión naturalmente se interpreta que los médicos tienen ese símbolo en su pecho aunque sabemos que las connotaciones son totalmente diferentes pero él le dijo dile a la gente que cuando mire a mi serpiente ellos van a sanar el señor Jesucristo luego dice posteriormente que los que lo miren a él los que lo miren a él cuando él fuera levantado esto es aludiendo a la cruz que también serían sanos y el profeta Isaías le pone sello a esta declaración cuando él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados ok aquí entonces está Yahweh Rafa el Dios que sana la gente cuando era enferma cuando se enfermaba o cuando era picada por una de estas serpientes miraban hacia el hasta e inmediatamente quedaban sanos así todavía es en el día de hoy Jesús todavía está sanando enfermos yo recuerdo en una ocasión que vino un amigo y me dijo mira Sabino no puedo ni caminar este dolor que tengo en mis pies derechos es muy grande y empieza por el dedo purgal él era un hombre jovencito mucho más joven que yo esto hace muchos años y yo me arrodillé delante de Dios y le tomé el pie y dije en el nombre de Jesús sé sano el hermano se fue al poco rato me comunica Sabino tú eres un curandero me sané yo le dije no fue Jehová Rafa quien te sanó el Dios que sana es al Dios a quien nosotros le servimos así que si tú estás enfermo en esta hora yo quiero orar por ti escribe tu petición en esta hora escribe tu petición en el nombre de Jesús Señor en esta hora hablo sanidad a mi hermano en esta hora hablo sanidad a mi hermana en el nombre de Jesús te doy gracias Padre porque sé que tú oyes mis peticiones y Abuel Rafa sana en esta misma hora amén sea cáncer sea ahora mismo el SIDA sea el COVID-19 coronavirus en el nombre de Jesús hablo sanidad a tu vida fuera en el nombre de Jesús amén ok Yahweh Nisi es Adonai Nisi el Señor estandarte o sea Él es tu identidad Él es quien te identifica y te da identidad a ti si tú estás perdido en una batalla en una guerra yo quiero que tú sepas que tú no estás solo allí está tu estandarte tú levantas te levantas y tú dices Jehová es mi Dios Jehová es mi estandarte Jehová Nisi Él es mi estandarte y créemelo que aunque no suceda nada en el mundo natural en el mundo sobrenatural todo el mundo sabrá los demonios sabrán Satanás sabrá los ángeles sabrán que tú eres un hombre una mujer de fe que tú tienes identidad amén ok Yahweh Shalom es Él es nuestra paz Jehová es nuestra paz Gedeón en el tiempo en que había guerra que los medianitas venían por año año por año por ocho años vinieron consecutivamente y les robaban el fruto en tiempos de la ciega este hombre quiso guerrear también y él no tenía un gran ejército pero el señor le dijo yo estaré contigo y él le creyó a Dios y él puso allí en medio de esa guerra puso un altar y le nombró Yahweh Shalom o sea el Dios mi paz no importa por la guerra que estés pasando en esta hora estás experimentando un divorcio una separación problemas en la casa habrá práctica allí de violencia doméstica no sé por qué hago énfasis en esto pero el señor te dice en esta hora yo soy tu paz yo soy tu paz con esto no te estoy diciendo que no acudas a las autoridades si se merece el caso claro que sí yo te lo aconsejo que lo hagas defiéndete como puedas pero quiero decirte que a última da cuenta tú tienes un protector y ese es el que te da paz Yahweh Shalom ok David y otros también dicen Yahweh Roy la misma Agar hizo lo mismo Yahweh Roy Jehová es mi pastor esto es el que me ve este es el que me cuida cuando tú estés orando no te sientas solo tú no estás solo tú no estás sola Jehová Roy está contigo el Roy el pastor Rahá también es el que te dirige es el pastor que te alimenta es el pastor que te nutre y es el pastor que te protege con su vara y su callado por eso David dice tu vara y tu callado me infundirán aliento así que es muy importante que tú sepas cómo se llama tu Dios tu Dios se llama Jehová Ra o sea este es el Dios tuyo amén también está Jehová Sabao esto es Jehová de los ejércitos estamos subiendo aquí cuando se desate esa guerra en contra de ti como dice el apóstol Pablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes cuando se levante el diablo y sus demonios en contra de ti recuérdate que más son los que están contigo que los que andan con el mundo si los que están en el mundo hay más contigo que con él Jehová tiene un ejército más numeroso más poderoso y más revolucionario él se llama Jehová Sabao Jehová de los ejércitos y él se levanta en esta hora y te protege si él es Jehová tu guerrero yo quiero que si tú tienes alguna guerra si se han levantado enemigos en contra de ti yo quiero que tú pidas la oración ahora los guerreros de oración de nuestra iglesia están orando en esta hora ellos se levantan en el nombre de Jesús haciendo guerra esta es la hora de la guerra espiritual el Dios de los cielos está haciendo algo grande el Señor de los ejércitos te defiende ok también dice a Jeremías 23 6 que él se llama así que no Dios va a tu justicia es muy importante que tú sepas esto porque él te defiende a ti te corona a ti te premia a ti y él es tu justicia your righteousness me gusta esa palabra justicia no hay quien te lleve a ti a la ley y acusarte porque Jehová es tu justicia quédate con él que él te liberta a ti yo no sé si hay alguien aquí que tal vez tenga problemas con inmigración tal vez problemas legales a demandas en pro o en contra yo quiero decirte que Jehová ni si Jehová es si que no Jehová es tu justicia él es quien te ampara él es quien te defiende y no hay quien le gane a él amén gloria a Dios también está Yahweh Shammah o sea el Señor está ahí esto es Ezequiel 48 3835 tal vez para nosotros no quiere decir mucho pero Ezequiel estaba en una tierra lejana Ezequiel estaba en una tierra escúchame bien estaba en cautiverio y Jehová le dijo yo no estoy lejos yo estoy ahí y yo quiero decirte a ti que Jehová no está lejos de ti él está ahí él se ha entronado dentro de ti si no es así llámalo en esta hora y dile Señor ven a mí ahora Señor yo sé que tú estás aquí pero quiero ver tu manifestación grande y poderosa en mi vida gloria a Dios ok él también es Yahweh mi quedo esto quiere decir que él te separa que él te santifica o sea él es el Dios de los cielos que te da esa rectitud que te da ese carácter él es el Señor que te santifica yo puedo decirte mi amado hermano y hermana en la fe que llega un momento en el cual el Señor te pone en tu corazón tú no pecarás contra mí y ya tú no te gozas en la maldad ya tú no te gozas en el pecado ahora todo ha cambiado porque él es quien te santifica y tú estás separado para Dios que lindo es el Señor también él es el Dios eterno esto es el Olam el Olam o sea el que vive hoy el que vivirá mañana y el que vivirá siempre y el que vivió siempre él es el eterno el Olam Génesis 21 33 o sea él es el primero él es el último como decimos ¿verdad? no hay quien pueda con él porque él es el Shaddai pero él es el que siempre fue el que siempre es y el que siempre será también está Yahweh Cana Elohim Cana el Dios celoso sí tu Dios es grande tu Dios es fiel pero eres Dios celoso él no te comparte a ti con nadie tú no puedes pertenecer al mundo y también pertenecer a Dios tú le perteneces a Dios yo recuerdo hace muchos años y he repetido tanto esta anécdota pero yo le pedí a Dios que me hablara le dije Señor yo quiero que tú me hables no le estaba pasando muy bien yo y el Señor me hizo correr y yo corrí creo que no me equivoco si fue hasta Brooklyn que corrí y no oí palabra de Dios corrí hacia Queens no oí palabra de Dios corrí hacia el Bronx no oí palabra de Dios Tarting Island no oí palabra de Dios yo no sé fui a diferentes lugares buscando desesperadamente esa palabra de Dios y volví al lugar de donde yo ore en Manhattan aunque ministramos más en el Bronx hoy en verdad me crié en Manhattan por toda mi vida y mi corazón está en esa ciudad doy gloria a Dios por Manhattan pero voy por Harlem por la 124 y octava avenida hay una gran iglesia allí amiga y cuando voy por allí de un basement sale una mujer una ancianita delgadita desgastada y salió con dos dedos así y me dijo no quiero a mis ministros en dos aguas y yo dije vamos yo dije señor yo no estoy en drogas ya señor yo no estoy en fiestas del mundo ya señor yo no estoy fumando señor desde que tú me salvaste no he hecho tal cosas tales cosas pero el señor me declaró algo grande porque fui y me senté en la cuarta islera de la capilla ese día y la predicadora descendió del altar y fue directamente donde mí una mujer que yo nunca la había visto y me dijo el señor te dice que ames a tu hermano reconcíliate con él y yo entendí yo había insultado a un amigo a un hermano en la fe me molesté con él porque yo veía que él vivía una vida muy suelta yo veía que él empezaba a adorar a Dios en los días de servicios y luego se comportaba de otra manera cuando no estábamos en la iglesia y yo lo agarré y le dije mire hermano usted es un hipócrita por favor no se atreva usted a subir al altar hasta usted arrepentirse porque si usted se sube vamos a tener problemas yo no era pastor pero ya tenía como cierta autoridad en la iglesia pero nunca la autoridad para maltratar a nadie esa no era la manera de yo ministrar lo hice más de ira que con amor y ahora el señor me reprendía no quiero a mis ministros en dos aguas los ministros tenemos que caminar en el temor de Dios y en el amor de Dios ahora quien es tu Dios y que hace tu Dios tu sabes David era un hombre que hablaba bien claro déjame leerte el lenguaje de David me gusta mucho David es mi favorito en el antiguo testamento te digo que David es tremendo y David cuando habla en los salmos en el salmo vamos al salmo cuarenta y dos creo que es el cuarenta y dos ok si el cuarenta y dos oiga bien como habla David como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días donde está tu Dios hay veces que caemos ahí donde está tu Dios y yo hoy te estoy preguntando a ti quien es tu Dios como se llama tu Dios y que hace porque si tu Dios es Jehová tu estudias la palabra de Jehová porque no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y aquí nosotros vemos al Dios del cielo aquí nosotros podemos ver lo grande que es el Dios del cielo en su palabra quien es tu Dios tal vez tú dices bueno el Dios mío lo que sucede es pastor que yo no sigo al Dios suyo yo sigo otro Dios si pero cual es tu Dios ok los asirios de aquel tiempo ellos seguían al Dios Nisroch era un Dios con cuerpo de hombre pero con cabeza y pico de águila y para ellos era un Dios poderoso y el rey Senaquerí que adoraba a ese Dios Nisroch que le había hecho templo glorioso a Nisroch vino a conquistar la tierra de Israel la tierra prometida y hasta cierto punto había subyugado toda esa tierra pero se equivocó cuando él empezó a gritarle al rey Ezequías que seguía al Dios que te estoy predicando él seguía Yahweh Sabao Yobá de los ejércitos a el Olam el Dios eterno y él empezó a burlarse que Dios te va a defender a ti rey Ezequías mira tu ejército que está como tan débil como una mujer lista para dar a luz pero no tiene fuerzas tu ejército no puede contra nosotros y mucho menos los dioses tuyos ¿Quién es el Dios tuyo? Oye y esa pregunta te la hago yo a ti y se la hago a él ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama tu Dios y qué hace? Porque cuando él vino y atacó la tierra prometida Ezequías oró y oró con el profeta Isaías y el profeta Isaías le profetizó y le dijo no entrará tu enemigo a esta ciudad y así mismo fue porque oraron y estando la ciudad de Jerusalén sitiada estando ellos afuera que aparecían como langostas eran 185 mil de ellos todos murieron en una misma noche porque un ángel del Señor fue desatado del cielo para contestar esta oración y mató a cada soldado de esos asirios en una sola noche un solo ángel el rey volvió avergonzado a su ciudad y se metió en el templo de Nisroch el Dios humano y águila tú sabes qué pasó que allí mismo vinieron sus hijos y lo mataron a él lo degollaron en su templo porque ese Dios no tenía fuerzas ese Dios no podía defenderlos pero porque él fue derrotado por quien fue derrotado el rey de Asiria con todo su ejército de a caballo con Jehová de los ejércitos nadie puede meterse y yo te digo a ti ese es tu Dios Yahweh Sabao es el Dios tuyo Jehová es tu guerrero así que levántate en el nombre de Jesús si tú vas a los brujos te van a mandar a orarle a Belie Belcan un Dios muerto y falso si vas a los brujos te van a mandar a orarle a Ogún que tiene una lanza y está sobre su caballo blanco estos son Dioses falsos el Dios verdadero se llama Jehová Sabao Jehová de los ejércitos yo quiero que ahora mismo tú enumeres alguna de tus victorias si dinos cuán victorioso tú has sido por Jehová de los ejércitos y yo quiero decirte a ti que Jehová de los ejércitos se levantará y te defenderá por favor dale share a este mensaje dale like seguimos adelante haciendo Facebook Live y también Instagram Live estamos en las redes nos hemos lanzado en el nombre de Jehová porque tenemos revelación revelación de la palabra de Dios que compartir con ustedes conozca usted si yo quiero que tú conozcas en verdad los nombres de tu Dios porque conociendo estos nombres tú te acercas más a él lo conoces mejor a él puedes depender más en él puedes llamarlo a él por su nombre en ese mismo instante si estás enfermo clama a Yahweh Rafa no te estoy enseñando una religión cuando tú lo llames cualquier nombre que sea él sabe quién él es mucho más de lo que nosotros sabemos pero él quiere que tú lo conozcas más y más y déjame decirte cuando tú conoces al verdadero Dios el diablo Satanás tiembla porque ahí mismo él sabe que él está derrotado y que no puede inventar en contra de ti amén gloria a Dios que grande es el Dios nuestro cuando tú estés en guerra cuando estén sonando los disparos espirituales sobrenaturales en contra de ti no temas no desmayes porque tú tendrás paz en medio de esa tormenta si tú tendrás paz en medio de esa tormenta yo voy a orar contigo en esta preciosa hora doy gracias a Dios por tu vida pero habrá Yahweh Shalom allí hasta que se sobre hasta que sobreabunde él te ama él te bendice pero nuevamente te pregunto a ti cómo se llama tu Dios y qué él hace porque ya yo te he mostrado que el Dios mío se llama Yahweh se llama Jehová sí él se llama Jesús ese es el Dios mío el Mesías oye bien y el tuyo cómo se llama porque el Dios mío me ha defendido hasta ahora el Dios mío me da prosperidad me da sanidad me da liberación ese es el Dios a quien yo pertenezco y es el Dios a quien yo oro por esta razón Elías le preguntó a Israel hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos si ustedes quieren seguir a Baal síganlo pero si quieren seguir a Jehová vengan ahora y créanle a qué Dios tú le crees a qué Dios tú invocas invoca el nombre del Señor y tú serás salvo yo quiero que en esta hora por favor tú me indiques de dónde estás mirando de dónde estás participando si es de Colombia tú me pones allí Colombia la nación si es de República Dominicana de Puerto Rico de algún lugar en Latinoamérica ¿verdad? por favor ponlo de algún lugar aquí en América en cualquier lugar del mundo quiero saber hasta dónde estamos llegando a tu vida y hasta dónde estamos llegando a este pueblo que nosotros le servimos con tanto ahínco Dios es bueno el Dios mío es el Dios de la Biblia pero ¿cómo se llama el Dios tuyo? ¿y qué hace? si no te llamo a que tú conozcas a mi Dios te lo presento y tú puedes pertenecer a esta familia simplemente diciendo esto Señor yo te recibo en mi corazón dile al Señor en esta hora yo te invito a mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi salvador y creo en mi corazón que tú eres mi Señor gracias 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 Señor por salvar mi vida amén déjanos tu comentario y dinos que en el día de hoy tú has recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en tu vida por favor conteste esa pregunta ¿cómo se llama tu Dios? y que Él hace por ti bendiciones gracias Gracias. 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 Gracias.